En lo que llevamos de años se han producido en nuestro país más muertes que nacimientos, de las más de 232.000 a los 159.700 de enero a junio. Madrid es una de las dos únicas provincias de todo el país, junto a Almería, que se salvan de ese saldo negativo. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un paquete de medidas para fomentar esa natalidad. España es el segundo país de la Unión Europea con menos nacimientos, solo superada por Malta. Fallecen más personas que las que nacen. Solo Madrid y Almería han revertido este dato en lo que va de año. La generación de empleo, la inmigración y las mujeres jóvenes forman parte del resultado de esa ecuación excepcional, porque la tendencia es otra. Los menores de 45 años, en sus prioridades a 5 años, está mejorar en su trabajo, formarse más, viajar y conocer otras culturas. Y en último, último lugar, plantearse formar una familia. Decisión que está avalada por datos objetivos. España es uno de los países con menos ayudas en políticas familiares. La edad de emancipación está entre los 30 y 40 años. La vivienda absorbe el 60% de un sueldo, que además es inestable e insuficiente, cuando no inexistente. Hay un contexto sociocultural que no está ayudando y económico. Me lo planteo, pero a largo plazo, cuando pueda independizarme, pueda pagar todos los gastos que conlleva un hijo. Creo que me esperaría a los 30 y pico, una vez que yo haya progresado en mi carrera. Con 35 o así, más o menos, porque ahora terminaré de estudiar, ya viajaré y disfrutaré de la vida. Desde enero, la Comunidad de Madrid, en su fomento de la natalidad, entre otras medidas, ayuda con 500 euros a madres menores de 30 años. Gracias por ver el video.